He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo Y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado para pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que ella en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera ¿Cómo estás mi niño? Y contarle mil cosas Que se enter de nuevo Sus manos responsas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Mi señor No es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo ¡Ándale viejón! Esto es en Huilula y la tracalosa de Monterrey Préstame a mi padre Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que ella en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera ¿Cómo estás mi niño? Y contarle mil cosas Y seguir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde No lo regreso tarde ¡Suscríbete a mi padre